hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos en jueves y son los 28 pichones anillados sólo 28 de escarcito que estaba aquí limpiando la viario vale que vamos tirando como y la cosita medianamente bien mucho ni afuera mañana que viene se pone para que empiece a poner y todos los 28 millones porque por lo que decir es muy fácil como anillo yo voy a explicar por qué anillo yo no es porque de amar o que ya ni hay tem que me alegro mucho por ello que está diciendo sólo 28 mira está la niña 29 a veces podéis ver ahí 28 mirad yo voy a decir como voy yo anillando mirad yo voy a escribiendo dentro aquí y veo primero que todo el que esté en de pichones que se sabe por qué tiene la casarrita esa mira qué cosa más bonita vamos a ver le da de comer estaba dando de comer por ejemplo a 21 ya está anillado yo ya sé por qué pero vamos a seguir mira porque no le he puesto de comer mira le he puesto esto de aquí porque ya hay que cambiar los palos son ya grandes tiene su pico ser y está le cambia la viscocera está de aquí con ranura que ya lo sabéis qué es lo que pasa mirad que todavía los paro lo ve están diréis cuando la niña pues mira yo la niña cuando tienen caca alrededor por qué porque yo no pero yo espero a que tengan lo que es la caca alrededor para que no me tiren los pichones vamos a quitar que la muñeca que hoy no me van a ver vídeos por ejemplo os pongo un ejemplo mira todo aquí la 110 mira lo que tiene caca además mira lo que hago para que lo sepáis ya para que os voy a dar un consejo mira lo bueno están aquí muy bueno amarillo la blanca luego no es tanto anillado y la caca alrededor lo ve que tiene la caca por aquí están cagando por fuera pero quiere decir que la madre ya no va limpia más la madre no limpia y los y las anillas no nos tiró los pisos no nos tiró los pisos la madre y el cambio que le hago es decir yo los anillos le pongo la bicocera en vez de un lado pongo aquí y le pongo el segundo nido en alto mira aquí y su pelea era porque porque ya sé que estos paros están anillados se acabó aquí pongo el número de anillas que se ha caído el papelito se ha caído el papelito mira está igual lo voy por ahí veis ahí lo veis que tiene caca caca en el borde mira cómo están los pisos blanco blanco lo que están anillados y así lo voy anillando yo y yo tengo mi sistema y primero para que lo sepáis está luego los huevos los huevos están poniendo están pisados los pongo va es decir vamos a incuba la para después de nuevo vale y tiene la viscosa rita redonda una cosa como ésta mira está para me está poniendo 87 nido arriba mi cosera que me nace lo parlo esto aquí esta vez que me tienen que no ser río 28 no río 28 a disculparme está abajo y con mi cosera no hace los pisiones pues directamente le cambio la viscosa era que en una cosa como ésta lo veo no es decir que está la para con los pisiones y está aquí los anillos por pasar de aquí así anillados quiere decir que están los paros bajos la vicosera en medio el segundo nivel con los colos con la padero en material porque lo hago eso porque así no lo arranca la pluma la madre con el material haciendo unido de mente que para le va dando la comida yo esté en mi sistema a mí me funciona a mí a mí no la verdad y cuando le pongo la anilla que es lo más importante la vida esto acaban de nacer no está todavía en la pisiones será blanquito es la manera de la madre le pongo lo lo pero espero que de marcar de los pisiones y que se me cae ahora estaba de hoy atorado pero aquí los pisiones para enseñar lo que está ahí comiendo en el momento que tengan caca por alrededor mío entonces yo este que está aquí le pone ya en vida hasta que no tenga la caca porque porque además seguro que no me tienen ni uno y esto de la cría va sobre ruedas sobre ruedas sobre ruedas señores a nuestra del 26 lo bueno que ha hecho el día 26 lo ve que está abajo la de todo el día 26 no tiene la vicosera es que no manda pero mira esto tiene así sobre ruedas señores y además de nuevo al aviario muy contento y así lo ves que no tienen caca hasta que no vean mío mira este si tiene estos anillos lo veo no está aquí está que mirar que lo se vende el tiro que están anillados y así no puede faltar tener una si nunca tienen la falta mirar mirar como veis los amarillos la blanca la amarillito la blanca hombre como sacar las alas que tienen muy buena pinta muy buena pinta y así vamos y bueno señores os voy de allá por aquí a fin todo lo veo no hay que estar en la viscose en los medios y hace que le tengo que poner la viscose y tengo que estar pendiente a los paros porque lo pongo un bajo pues porque quiero que el nivel que la vista del paro que es más bajo que el nido es decir aquí por ejemplo que tuve los pijones le costaría un poquito más poner los pijones que aquí vale para que lo sepáis y así vamos y así voy poquito a poco anillando y voy ya voy el anillo 28 por eso mismo vale que tenga ni ya este cuando me pone ya hay aquí 300 pijones o más o más o más o más claro que ya ves tú no más normal monte lo veo no está todo cargado todo lleno todo todo porque no voy a decir que no no para fuera veis lo bueno mira que roba la blanca no le da mucho el comer la verdad pues en fin señores espero que os guste mi forma de criar por eso tengo mis 28 porque yo les voy poniendo el anillo según vaya haciendo falta pero hoy para el primer día está muy bien se ha adelantado un día de más un día de más eh que me va bastante bien pues en fin señores muchísimas gracias por estar aquí gracias siempre y hasta otra amigo los canarios y hasta hasta otra mi youtube un gran saludo que hasta el próximo vídeo hasta luego mira lo veo no mira este le está dando de comer a los pijones mira mira que roba la blanca no ve la mierda por el borde la caca pues entonces cuando estáis hay que anillarlo en fin señores un saludo muchísimas gracias y os espero por ver que en mi canal la tienda del canario la tienda desconfiada número uno muchísimas gracias y hasta otra amigos canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego